Ahora sí, vamos a arruinar el negocio. Vamos a quemar toda esta vaina. Y no es ni más diabélica. Así que piensen todos, por el mal. ¡Almaí! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joel, ¿qué haces aquí? No, no, no. No te muevas, ya te tenemos. Hay que llamar a la policía. No, 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 no. Es mi esposo. Pero intenté quemarlo todo. No, mira, hay un malentendido. Yo le pedí el favor de que descongelara el frigorífico para una limpieza y el muy idiota intentó hacerlo con fuego. Pero les juro que fue sin ninguna mala intención. Bueno, si usted lo dice... Por favor, déjeme hablar a solas con él. Yo le voy a explicar cómo se descongela un frigorífico. Y se lo voy a explicar muy bien, no se preocupe. Como usted diga, señora Fernanda, pero disculpe el inconveniente. Lo que pasa es que vimos las cámaras y pensamos que era un delincuente que quería boicotear la empresa. Pero tiene razón, ¿no? Nadie es tan tonto y tarado para pensar que no hay cámaras de seguridad acá. Así que vámonos, falsa alarma. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fernanita. Me salvaste, ¿ah? ¿Y cómo sabías que quería derretir a esta vaina para hacer limpieza? ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Intentaste prenderle feo a mi empresa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te pudo ocurrir algo así? ¡Ah! ¡Explícame! ¡Explícame, Joel! ¿Hasta dónde vas a llegar con tal de que no trabaje con la señora Frida? ¿Cómo se te ocurrió algo así, por el amor de Dios? No, no, no. Es que no fue mi idea. ¿No fue tu idea? ¿No fue tu idea? ¿Y a quién se le podría ocurrir una maldad así? ¿Con tal de boicotear la empresa? Lo siento. No puedo delatar a la persona que me mandó. Joel, si no me dices ¿Quién has ido? Llamo a seguridad y le pido que llame a la policía. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya. Fui de la noni. ¿Mi nona te mandó que incendiaran la empresa? Sí, sí, sí. Pero no le digas nada. Ella lo hizo a su mala intención. ¿Sin mala intención, Joel? Fernandita, por favor. Es que, bueno, me lo doy a entender, pero es que está muy preocupada por nuestro matrimonio. Joel, ¿tú eres idiota o qué? Y mi nona que a veces se comporta como una delincuente. ¿Cómo se le ocurre mandarte a hacer algo así por el amor de Dios? Bueno, bueno, no, no. Sí, sí, tengo que reconocer que la noni ni... La noni es bien palta, pues, María. Sí, se las trae. ¿Y tú que los obedeces? Tú y mi nona son de lo peor. No, 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 no. Pero tú tienes la culo por no hacer caso, pues, hijita. ¿No te das cuenta que esa señora nos quiere separar? Renuncia de una vez. No tengo por qué renunciar, Joel. Tú y mi nona de verdad que están dementes. Nada. ¿Qué quieres? No podemos seguir conversando, pero... Pero en otro sitio, porque acá como que hace un poco de frío, pues... Hace sufrido, pues... Parecen los González. Pero si ya apareció el malandro, ¿qué quieren ahora? ¡Ah, Brusayo! ¿Por qué tocando así, caramba? ¡Puró, puró! Lo siento, Noni, lo siento. ¿Cómo pudiste mandar incendiar la empresa de la señora Frida, Nona? No te haga la desentendida, Nona. Lo siento, Noni. No descubrieron. No me quedó otra alternativa, pe. Fernanda, te juro que no sé de qué me hablas. Ya, pesijita, ya, ya. Por favor, ya perdimos, pe. Ya perdimos, pe, ya. Qué barbaridad, Nona. No dejas de sorprenderme. Te comportas como si fueras una delincuente. Más respeto, Fernanda. Respeto es el que te pido yo a ti, Nona. Primero me utilizas a tu antojo la constructora. Luego que decido trabajar con la señora Frida, le pides al idiota de mi marido que boicotee mi empresa. Yo no le pedí nada, al idiota. No te creo, Nona. Tanto tú como Joel querían que yo me aleje de la señora Frida. Por eso te confabulaste con mi esposo para que me aleje de ella a toda costa, ¿verdad? Joel, ¿te pedí algo yo? Claro, pe, me lo dijiste en clave, pe. Sí o no. No seas palta, pe. Tampoco me lleves el muerto a mí solo. Caramba. Qué barbaridad, Nona. Eres capaz de todo con tal de salirte con la tuya. Ordenas de acuerdo a tu conveniencia sin importarte a los demás. Me lo has demostrado muchas veces, Nona. Lo último que me hiciste fue darme y quitarme la gerencia a tu antojo. A veces me da vergüenza ser tu nieta. Eres injusta conmigo, Fernanda. Yo te juro... No me jures nada, por favor. No me jures nada. No quiero volver a salvar de ti. Y agradece que no te denuncio. ¡Sal de acá! ¡Miserable! ¿Por qué me difamas con mi nieta? Yo nunca te pedí nada. No, no, no. ¿Cómo que nada, Nona? ¿Ni qué? ¿Ahora te quieres lavar las manos como Pilatos? Así no es, pero, Nona. ¿Valora lo que uno hace, fe? ¿Tú me lo pediste, sí o no? ¿Qué? ¿Qué te pediste? ¿Qué? ¡Uy, me peso, fe, Noni! ¡Valora, fe, valora! Yo solamente saía tus órdenes. ¿Qué órdenes? Tus órdenes, fe, ¿ah? ¿Ah, tú me dijiste, ah? ¿Tú me ordenaste? ¿Tú me ordenaste? ¿O no? Solo nos queda esperar a que la empresa de Frida fracase y así Fernanda deje de trabajar con ella. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Era obvio lo que estabas pidiendo, ¿sí o no? ¡No! ¿Cómo que no? Prácticamente me estabas diciendo que le queme y le derrita todo la frígida, fe. Jamás te pediría algo así. ¡Ah, pues, hijita, por favor! Peores cosas has hecho, has pedido, eh. ¿Y ahora qué hacemos para que Fernandita no trabaje con esa señora? ¿Se te ocurre otro plan? ¡Desaparece! ¡No! ¡Yo no soy un asesino! ¿Cómo la voy a desaparecer? ¡Lárgate! ¡Inorante, bruto, torpe, salvaje! ¡Vete de mi casa! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! Tranquilo, Coqui. Estamos para cuidarte. ¿La llamo o no la llamo? ¿Me provoca o no me provoca llamarla? No, sí. Sí me provoca. La voy a llamar. ¿Y ahora qué le pasa a la señora Franchica? ¿Estás de humor? ¿Aló, Manolo? ¿Aló, Monserrat? Hola. Bueno, me preguntaba si... Si te gustaría salir conmigo hoy en la noche. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Monserrat? ¿Aló, aló? ¿Aló? No, eh. Monserrat, me... Me preguntaba si... Si te gustaría salir conmigo hoy en la noche. Sí, sí quiero. Ya, perfecto. A esa hora está muy bien. Sí, me llamas y... Y nos vemos afuera. Ya. Así quedamos. Un beso. Amor del bueno para ti. Amor del bueno. Amor del bueno.